Hola, son las 2 de la mañana, estoy acá en la cocina de mis abuelos comiendo una banana. Y estuve pensando, ¿alguna vez te pasó que tuviste un problema o una situación que tenías que resolver? Y te pareció muy complicada y pensaste, si solo pudiese resolver este problema, estaría todo bien. O sea, pasa un día o dos, pudiste resolver el problema, un día después, como que si nunca tuviste ese problema, ni pensás, ahora te encontrás con otro problema. Y te olvidaste de ese problema. ¿Qué pasó con ese problema? Hace dos días estabas como, si solo puedo resolver este problema, mi vida sería fa. Dos días después, ese problema resuelto, seguís en la misma situación, diciendo lo mismo, si solo puedo resolver este problema, mi vida, pam. ¿Te pasó alguna vez? Creo que nos pasa a todos. La vida, los problemas, lo que llamamos problemas, se me complica hacer con los dedos así, pero en la vida es lo que forma la vida. Podemos usarlo como algo que nos pare, nos para, no nos deja procedernos, no nos deja avanzar. O podemos tratar de solucionarlo y mover para adelante. Porque no es, si solo pudiese resolver este problema, ¿cómo si solo? Esto es lo que es la vida. La vida es avanzar, 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 enfrentar las cosas que nos se presentan y seguir adelante. No es, si solo puedo resolver este problema, entonces está todo bien. No tiene que estar todo bien para que la vida esté bien. Parte de la vida es situaciones, las cuales hay que tratar con ellas, tratar de aprender de ellas y seguir para adelante. A veces las resolvimos de la mejor manera posible y a veces queda alguna raspadita. Esperemos que podamos resolverlo de la mejor manera, pero si no, por lo menos tenemos que tratar. Lo importante es seguir para adelante. Lo que estuve pensando. La Jai.